Hace unos meses hicimos una investigación donde habían 67 puestos a nivel del municipio de Palmira para puestos de votación, pero nos hemos encontrado hoy que aquí a mis espaldas hay una cartelera donde está toda la información donde dice dipole electoral 2014 por zona de votación y nos encontramos que hay 79 puestos, es decir que aumentaron un total aproximado de 11 puestos más frente a lo que había en el periodo anterior Para Palmiteo, Colombia, Freider Hernández Jorge Elías El Morales Abogado de aquí del municipio de Palmira Sí señor, claro, ejerciendo por más de 12 años aquí en el municipio de Palmira Doctor, cuénteme, ¿cuál es el merecido, la merecida visita a usted a esta institución hoy? Claro, a ver, es que mis sobrinos como se les extraviaron los documentos de entidad El doctor Selimo en gratitud de ellos le facilitó los trámites a fin de que expidieran los duplicados Cuénteme, entonces ya quedaron listos los duplicados, ya ellos esperan su cédula Gracias a la labor del doctor Selimo Ya ellos pueden votar el próximo año Sí señor, sí señor Cuénteme, ¿qué otra cosa le ha gustado aquí de todo lo que ha traído el alcalde del municipio Y la registraduría que está en el programa del PACE? Absolutamente todo Absolutamente todo Es decir, no hay ninguna falencia Ninguna inquietud, ninguna dudas Todo, todo ha resultado de manera favorable para la población de Palmira ¿Qué piensa usted de la registraduría municipal? Excelente el servicio Y más con el registrador que tenemos en el municipio de Palmira Que es el doctor Selimo Ya en, pues, dándole agilidad a todos los trámites que se han venido realizando Con la entrega de cédulas a tiempo Con la entrega de todos los documentos a los menores de edad, de identidad, en fin Incluyendo al alcalde, ¿qué le merece al alcalde? No, mérito para él todo Todo, todo lo mejor Y que Dios lo bendiga Porque, pues, ha tenido una excelente función como alcalde No solamente es la alcaldía municipal la quien está aquí Está también la registraduría municipal Están los dos registradores municipales de aquí atendiendo a la comunidad En los temas de cedulación De lo que tiene que ver con tarjetas de identidad para los jóvenes De aquí, de este sector, de esta institución, de este barrio Lo que es Loreto, Colombia y Alfonso López Y también el barrio Gaitán Así pues que ahí están viendo ustedes en las imágenes Los funcionarios de la registraduría municipal del Estado Civil Quienes están atendiendo muy conforme a la gente de la comunidad palmirana Miren, ahí están haciendo entrega el doctor Celimo Ramírez De un documento para que ella pueda tener ya la tarjeta de identidad de su pequeño hijo Así pues que la foto también del joven que está al fondo También para lo que es su identificación También tenemos la registradora también del municipio de Palmira La doctora Amanda Ceballos Así pues que también está allí llenando el formulario Lo que es el tarjeto Para que puedan los niños llegar a lo que es adquirir Ese documento tan agregado Cuando uno llega a la registraduría municipal del Estado Civil También recordarles que continúa la institución de cédulas También en la registraduría municipal Para que la gente se pueda inscribir para la selección Está muy buena esa idea que tuvo el alcalde De mandarnos que nos colaboren acá Porque es que a veces uno va y pues es más prolongado el tiempo De cambio acá es muy rápido todo ¿Cuánto tiempo la atendieron? No, en 10 minutos Rápido, me pareció rápido porque yo ya había ido allá y me demoré un poquito más Y acá fue más rápido Y también que pude, puedo cambiar mi cédula Ah, usted cambió su cédula Ya voy haciendo las vueltas porque ya me la van a cambiar Ah, bueno ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo? No, pues todo, la verdad todo Porque hasta para los niños que están, que les trajeron juegos También a los muchachos aquí al colegio Ahora viene el Dandis Ah, sí, ellos me contaron Mis niños todos estudian aquí Están allá divertidos jugando todos Está muy buena la idea haberlos traído acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!